Sin hallazgos que celebrar, sino lamentos que se acumulan, se presentó el informe 2017 del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, que cada año documenta y analiza la situación de los derechos humanos en Jalisco sin maquillaje. Esta ocasión tuvieron una invitada especial, Katia Salazar, directora de la Fundación para el Debido Proceso, cuya participación la centró en resaltar las similitudes entre su país de origen, El Salvador, y México, pero muy particularmente Jalisco. Reforzó las ideas planteadas en el informe por Augusto Chacón de Jalisco como vamos sobre el sistema estatal anticorrupción, los tribunales superiores de justicia y la fiscalía, de que debe prevalecer la interdependencia y la parcialidad en los poderes y recuperar el control, los ciudadanos, para elegir autoridades judiciales. Nosotros nos quitaron esa potestad, o sea, los últimos años, si uno ve el desarrollo de los procesos de elección de altas autoridades en nuestros países, uno ve cómo estos procedimientos fueron tomados y cooptados por los otros poderes, por los otros poderes públicos para poder controlar estos procesos de selección y evidentemente controlar el trabajo de estas instituciones. El ejemplo más claro está en la elección de los miembros de cortes supremas o de salas constitucionales o de cortes constitucionales en América Latina. Nosotros desde DPLF hemos seguido estos procesos y hemos visto cómo los poderes ejecutivos y legislativos de la región se apoderaron de los procesos de selección de jueces de altas cortes. ¿Para qué? Muy fácil, para controlar a los poderes judiciales. ¿Para qué tengo que...? O sea, no necesito controlar a todos los jueces de un poder judicial si puedo controlar a sus cabezas. El informe 2017 sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco también presenta artículos sobre diversidad y pueblos indígenas, la lucha de una recién nacida por obtener su acta de registro civil con los apellidos de las abuelas, una crítica a las políticas estatales y municipales en materia de violencia de género, lo que padecen los niños tras el feminicidio, la tortura en el Estado y la desigualdad de género, la estrategia de seguridad militarizada en la costa sur de Jalisco, la falta de perfil en la elección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el desplazamiento de derechos de los pueblos por empresas que privatizan el agua y las consecuencias burocráticas que enfrenta una familia con un integrante desaparecido en un Estado donde los legisladores incumplen con términos señalados en la Ley General de Desaparición. Ana Chimiac, integrante del CEPAD, relató los vacíos de la autoridad, la falta de certeza jurídica en Jalisco y lo costoso que es obtener la declaración de ausencia en un Estado con más de 3.000 desaparecidos. A raíz de toda esta situación se generan múltiples consecuencias a nivel jurídico y a nivel económico. Al lado de las preguntas más vitales, más importantes, ¿dónde está y qué pasó? Las personas afectadas preguntan, ¿qué va a pasar con las bienes y propiedades de las personas desaparecidas y quién va a administrarlas? ¿Cómo vamos a pagar el crédito de Infonavit y qué va a pasar con la casa donde vivimos? ¿Qué va a pasar con las deudas de la persona desaparecida? ¿Cuál es la situación jurídica de hijos e hijas de la persona desaparecida? ¿Cómo acceder a las cuentas bancarias que están otorgadas a nombre de la persona desaparecida o cobrar sus cheques? ¿O qué pasa con el salario o régimen de la seguridad social de la persona desaparecida, pero también de su familia? Entre muchas más. Para resolver estas dificultades, resulta necesario iniciar el procedimiento de la declaración de ausencia. La periodista Carmen Agi narró a los más de 100 asistentes a lo que tuvieron que acostumbrarse los habitantes de la costa sur de Jalisco desde que el gobierno federal militarizó la seguridad pública por perseguir al capo mayor del cártel Jalisco, Nueva Generación, sin éxito. Pareciera que en los vehículos de las autoridades, pues hay todo tipo de instrumentos para que puedan realizar correctamente la tortura. hay palas, hay palas, hay picos, hay pinzas, hay cables, hay bolsas, hay tablas que utilizan para torturar, no solamente a los hombres, también a las mujeres y también han torturado a niños porque piensan que los niños están en actividades ilícitas. El acceso al informe anual del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo es gratuito. Existen ejemplares impresos al alcance de las personas a través de la oficina del CEPAD en Guadalajara, quien también sube una versión electrónica. Al evento asistieron el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, candidatos independientes acompañados de Pedro Kumamoto, académicos, defensores de derechos humanos y víctimas. Imágenes de Gibran Albin, Jader Ramírez, Señal Informativa.